¿Qué es la firma de Juan Carlos Gutiérrez? ¿Cuáles son las expectativas que hay en esta importante asamblea desde el punto de vista de su fundación? A nosotros como fundación nos interesa mucho el desarrollo de la pesca artesanal. Que la pesca artesanal siga siendo una actividad sostenible, sustentable y económicamente significativa, además de seguridad alimentaria para la gente. En esta oportunidad nos encontramos con Luis Álvarez. Él es funcionario del Ministerio de Agricultura, ha venido a participar también en esta importante asamblea. Cuéntenle al Canal 5 de Bahía Solano, ¿cuáles son las expectativas y la dinámica que se va a llevar a cabo en esta importante asamblea? Buenas tardes. En el marco del desarrollo de la política de pesca y agricultura a nivel nacional, el Ministerio, a través de la Dirección de Pesca y Agricultura y el INCODER, a través de la Sugerencia de Pesca y Agricultura, viene apoyando estos espacios a través de los nodos de pesca y agricultura a nivel nacional. En este caso, el nodo de pesca de Bahía Solano, en conjunto con HIPPAC, realizaron esta reunión donde se está desarrollando una de las líneas de acción del nodo de pesca, que es realizar un taller para la agenda de investigación en pesca y agricultura. ¿Qué tal amigos del Canal 5? Nos encontramos con el funcionario de Parques Nacionales Naturales de la Región Pacífica, el amigo Oscar Muñoz, quien también nos va a dar una declaración con respecto a lo que se va a realizar aquí en esta importante asamblea. ¿Cuáles son las expectativas que se esperan en esta asamblea, Oscar? Bueno, nosotros como Parques Naturales, la expectativa que tenemos en esta asamblea es muy grande, porque el tema pesquero en Parques Naturales es muy importante, dado que de las ocho áreas que tenemos en el Pacífico, seis están en zona costera y algunas tienen área marina. Entonces, uno de los retos a solucionar es el ordenamiento pesquero y estos son los espacios que buscamos para tratar de concertar ese ordenamiento, hacer parte de toda la región. No hacer ordenamiento solamente en lo que nos corresponde a un parque, a un área tan pequeña, sino también que ese ordenamiento incluya a las áreas de parques, como zonas núcleo o áreas de desborde, como se llama, que son las áreas donde se reproducen y de ahí sale, digamos, gran parte de la seguridad de los recursos pesqueros. Bueno, en esta asamblea, quinta asamblea del HIPA, que se está realizando aquí en el corregimiento del Huina, en el municipio de Bellazolano, tenemos a una de las personalidades importantes del departamento del Chocó, el doctor Bernardo Flores, a quien le haremos, pues, un pequeño cuestionario con respecto a lo que se ha llevado a cabo aquí en este evento, en este día. Doctor Bernardo, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo ha ventilado usted en las intervenciones que cada uno de los participantes ha hecho al tema pesquero? A ver, son temas muy interesantes debido a que es un problema que históricamente hemos tenido en la costa del Pacífico, no solo norte, sino sur, todo el Pacífico, porque no hemos tenido oportunidad, no hemos tenido apoyo del gobierno nacional. Y me parece interesante que la gente de manera organizada esté tocando el tema y tratando de ver cómo se recibe más apoyo del gobierno nacional. Doctor Bernardo, ¿en qué se compromete usted como representante de los chocuanos en ventilar todos estos proyectos de la región? Como se lo he dicho a la gente hoy aquí en esta reunión, la verdad es que estamos dispuestos a hacer al acompañamiento en el gobierno nacional en el momento que las organizaciones que vienen jalonando estos procesos lo requieren. Yo estaré, me comprometo a eso, a apoyarlos, a intervenir cuando se requieran del gobierno nacional para que se hagan las discusiones que se tienen que hacer. Que el gobierno nacional nos pague la deuda que tiene, la deuda histórica que tiene con nosotros y, como les he dicho, apoyar todo el proceso. Que cuenten conmigo siempre y cuando lo requieran. Una última preguntita, se ha venido tratando mucho el tema de la reglamentación pesquera y que tiene que ver precisamente con la ampliación del espacio marino para el pescador artesanal. ¿Usted cree que las objeciones y recomendaciones que se han hecho a esta ley son viables y son válidas? Sí, primero que todo, pues, solo me han hecho los comentarios que hay unas observaciones, unas peticiones. Nosotros vamos a conocerlas y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, a pedir el acompañamiento de los representantes a la Cámara y del Senado para que nos incluyan estas justas peticiones de las comunidades del Pacífico Chocuano. La verdad es que creemos que se debe ampliar y no me comprometo a que yo lo voy a hacer ampliar porque soy una sola golondrina, no hace verano, pero estamos dispuestos a buscar el acompañamiento tanto de la bancada afrocolombiana como la bancada del partido de la U, que es mi bancada, y de todo el Congreso de la República para que nos apoyen esta justa petición. Doctor Bernardo, muchas gracias.